¿Lorenza? ¿Lorenza? ¿Lorenza Lora? ¿Cómo te llamas? ¿Lorenza Lora? ¿Cómo te llamas? La lucecita tiene... Lorenza Fernández Ahorita vengo contigo, voy a dar una vuelta y luego... Aquí esperamos No, pues ahí ya no sé, parece que esté fuera Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los seguidores de Radio Patrulla Estamos aquí en la avenida 55 entre Libertador y la calle Libertador en la colonia Hidalgo Donde ayer por la noche se suscitó un terrible incendio debido, pues aparentemente a un cortocircuito Esto provocó, bueno, pues que las viviendas que estaban aquí Es un solo lote donde vivían, pues una madre con sus hijas, con sus hijas y un nieto Y bueno, desafortunadamente el incendio los dejó con lo que traían puesto Aquí vecinos y amigos están, pues ayudándoles a sacar el escombro Y a tratar de restañar por lo más que se puede de estos daños Un servidor, Juan Galván y Coco Mora, andamos aquí Y pues venimos a platicar con la señora y a ver cómo le están haciendo para salir del apuro Ella es la señora... Lorenza La señora Lorenza Señora Lorenza, coméntenos cómo fue que nos comentaba Cómo es que estaba aquí usted sentada y empezó un corto, ¿verdad? Sí Yo estaba sentada aquí en una silla, me acababa de bañar, me estaba peinando Oí yo como una explosión Y de ratito, oí mucho humo y de dónde estaba saliendo todo este humo Y yo estaba confiada en que la hija estaba lavando allá atrás Allá estaba la hija lavando Pero resulta que fue a meterse y se bañó Entonces no se dio cuenta tampoco Tampoco del corto Ajá, del corto Y yo fui y me vine para acá y pues de dónde salió humo Y me fui y ya miré pues que iban las llamas hasta arriba de la casa Sí, de hecho lo que estamos viendo aquí hay una casa a un lado Sí Y ahí van las llamas ya altas Y fui y le... Oye, le dije, salte rápido porque está comando la casa Y dijo, bueno, sí pues ya, yo creo que ya ni se acabó de bañar Sí, se salió No, pues claro ¿Qué es lo que ahorita les hace falta a ustedes? Bueno, imagínense, para empezar son daños totales Todo ¿Qué es lo que necesitas? Todo, estufa, refrigerador, bueno, todo Croquetas para los perros Ándale también Perros y petitos porque tienen a sus crías aquí Sí, pues estos viernes Oigan, pues sí, si se pueden dar cuenta pues definitivamente son daños totales Sí Pues ahorita están en plena limpieza del área De hecho todavía está muy... el olor está bastante fuerte Sí Aquí ha quemado Sí, pues se caja Entonces, ¿qué número es de la avenida 55 para la gente que quiera venir a ayudar? O a traerles algo Ropa, zapatos Ándale, Irene, ni traigo zapatos Sí Ni traes zapatos, se quedó la señora solamente con sus chanclas Con mis chanclas Y así está, pero sí, la verdad sí necesita ¿Qué tallas más o menos o edades viven las personas que están aquí? Y nos comenta que son tres, ¿verdad? Sí, soy yo y la hija Y una niña de siete años ¿De siete años? Sí, ahorita está ya con su tío Ah, ok, ahorita la están cuidando por el momento Sí Ok, pues nos comenta que necesita todo Sí ¿Ropa para usted? ¿Su hija de cuántos años? Tiene treinta Treinta y seis Ok, y una niña de siete años que aquí está Sí, nos quedamos sin ropa Miren, de hecho ahí hice todos los juguetes de la niña y todo Pues ahí quedaron Sí, ahí quedaron Ah, pues qué bueno Pues para que nos apoyen aquí a toda la ciudadanía ¿Nos puede dar su dirección otra vez? Avenida cincuenta y cinco Cincuenta y cinco y Libertadores Allá afuera está el número de la casa en la lámina Ahí está el número de la casa Ah, perfecto No, sí, de hecho ahorita vamos a estar dando aquí en la zona Y vamos a estarle pasando la dirección ¿Tiene algún número de teléfono al que puedan llamar? Ah, sí, yo tengo los teléfonos Ahorita nos van a pasar el número de teléfono O algo, no tienen absolutamente nada Con que mitigar el calor en esta temporada aquí en Mexicali Ahorita les vamos a hacer una toma de acá afuera A ver si no se nos raja el teléfono por el calor No está haciendo mucho calor pero hay mucha humedad Esta es la avenida cincuenta y cinco Donde está la planta de agua Lupita Ahí y bueno pues Esta es la casa Tiene un cerco de lámina color rosa En donde bueno pues pueden venir a traer Las cosas con las que se pueda ayudar Vamos a ir a subirnos al carro Para tratar de evitar que se nos caliente el teléfono Y seguir esta transmisión Vámonos Coco Mora Andamos aquí Andas muy colorada Ando bien colorada eh Y no nada más de la camiseta Oigan pues fíjense que el número es 686-118-8315 Con la señora Lorenza Pues para que se den cuenta aquí las necesidades Que definitivamente pues son En su totalidad Necesitan ropa Necesitan Se desmayó el niño perdido Espérenme tantito porque se desmayó Se desmayó Se desmayó eh Y no lo Parece que se cayó Pero bueno miren el calor El calor Fustiga los aparatos Pero bueno Aquí nos seguimos en la transmisión Vamos a ver Seguimos aquí Se enfría un poquito aquí con esto Del carro Igual yo lo agarro así En Sin el test Oigan pues recordemos El número de teléfono es 686-118-3515 Para que no se desmaye pues Y no hombre miren nomás los aparatos Oigan un saludo Se rajan Un saludo a todos los que se van conectando Oigan Pues eh Yo aparte Oigan y también felicitar a los papás Que nos miran el día de hoy Un día atrasados Pero pues igual Muchas felicitaciones Espero que les hayan regalado muchos Eh ¿Cómo se llama? Esos Mandarinas Mandarinas Típico que viene siendo lo típico El regalo de papá Aquí póngannos ¿no? Los calcetines La carne asada ¿Cuántos hicieron carne asada el día de ayer Por su día del padre? Déjenme le digo que muchos lugares Aquí en Mexicali estuvieron muy llenos El día de ayer ¿Sí? Sí Por el día del padre No pueden quejarse Todavía con la pandemia Todavía no cantemos victoria Todavía estamos Este En un triste De lograrlo Pero mira Desafortunadamente Lo que está pasando ahorita Es que Eh Déjame Bueno ahorita que se enfríe poquito Para luego ponerlo ahí Eh No podemos cantar victoria todavía Porque Todavía falta por inocular A miles Decenas de miles de jóvenes Que desafortunadamente No han estado yendo ¿Cómo vas a creer que Había más Cuando había Las personas de 60 y más 50 y más Había unas colotototas Y ahora Pues nomás la cola de la Universidad de San Se acabó Fue el día El primer día ¿no? Fue donde se saturó Ahorita usted va A las 8 de la noche De 8 a 1 Y está Al que llega se vacuna Y lo lastimoso de esto Es que todas aquellas personas Que No Los que no se quieren vacunar O no se van a vacunar Pues desafortunadamente Lo que va a pasar Es que las vacunas Que no se utilicen Serán llevadas A otros estados Entonces pues Eso sería una lástima Que Porque Si no se logra Una inmunidad De rebaño De vacunación Del 70% Mínimo No se abrirá La garita De los Estados Unidos Ah si Entonces Pues si no le interesa El asunto De salud Pues ojalá Y les interese Lo que es Este No van a permitir Que la gente Que no está vacunada Cruce Entonces pues Es ahí Como somos comunidades Que compartimos Una misma cuenca Es decir Aire Agua Tierra No hay No hay Este No hay posibilidad De que Se abra la frontera Entonces pues La tengas al tanto Y no regrese Si no Nos vacunamos Cuando menos Del 70% De la población No habrá No habrá Cruces Al vecino país Ay aparte Hay que concientizar Recuerden el año Tan pesado Que estuvimos Que estuvimos Esperando una solución Ante esto Y pues ya está Así que hay que Hay que Pues invitar A los jóvenes Ustedes que están ahí En casa Invitan a sus jóvenes Para que se vayan A vacunar Levántenos a los ojos Píquenles la cola Para que se levanten Y vayan a vacunarse Es que ya es parte De 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 una conciencia La verdad Hacerlo Definitivamente No se vayan Con los mitos De lo que dicen De las vacunas Vayan Y vacúnense En verdad Si no lo hacen Por ustedes Pues háganlo por su alrededor Hay que cuidarnos Así es Y ahorita Los grupos Los grupos etarios Más Conflictivos Son precisamente Los jóvenes Porque no están vacunados ¿Qué va a pasar? Que si alguien se enferma Pues son jóvenes Aguantan la enfermedad No va a pasar nada Pero pudiera ser Acuérdense Que la vacuna No cubre el 100% Puede ser Ya está habiendo Casos de Pfizer Y de otras vacunas Que han recibido Este La inoculación Pero que Una vez que Una vez que La Que pega el virus Ya no les pega Tan fuerte Pero si pega No cree que no Yo conozco gente Que se ha infectado Después de vacunación Y les han visto Muy mal Los traje por aquí Porque miren En esta misma Avenida 55 Hace un tiempo Venimos por una denuncia De vecinos de aquí De esta casa Esta casa que está aquí Que bueno Es una construcción Como que Iba a ser algo Un edificio muy lujoso Quien sabe Que le pasó A los dueños del caso Es que la dejaron abandonada Y abandonada Se llenó de basura Y abandonada Fue Pues Vandalizada Ya vinieron Y limpiaron Eso es lo bueno Y ya no más falta Que la clausuren Y lo cierran Para que no entre gente Porque estaba Se había convertido En un nido De malvillentes Entonces Pues están Gracias a las personas Que limpiaron Y bueno Pues aquí andamos En las denuncias Que usted nos hace llegar Ya lo sabe Venimos a la casa De la señora Lorenza Para ver Lo del incendio Y ya le Ya lo aconsejamos Para que fuera Al área Del municipio En donde En donde Con el Peritaje No es peritaje Es una hoja de incendio Que da bomberos Con ese puede ir al congreso Y puede ir allá Ayuntamiento Y a gobierno Para solicitar Ayuda y apoyo Se quedaron Con lo puesto Así es que Si usted tiene Por ahí ropita Ya ve La señora Está allá Muy pequeña La hija También es pequeña Y bueno Mejía Y un servidor Estuvimos Debimos de presenciar Un accidente Que ocurrió Justo frente A nuestras narices Chocaron Chocó Una señora Impactó la banqueta Se volcó Delante de nosotros Delante de ustedes Se quedó en vivo Y se ve Ahí como Llejecito Porque No, no Nosotros no íbamos Cuando la señora Se nos atraviesa Pero iba con una velocidad Muy fuerte Sí, iba muy recio La señora No iba a una velocidad Prudente Y esto provocó Que pues chocara Y afortunadamente No salió lesionada Ni ella Ni su acompañante Ni una niña Que viajaba con ella Así es que bueno Pues es lo bueno De todo este De un accidente Como estos Pues que no Que no haya lesionados Es que la prisa El calor El hambre La desesperación Por llegar A las casas Pero definitivamente Exacto Que puede valer Más que tu vida Y más Si traes a un acompañante Menor Pues oye Hay que tener Muchísima precaución Con eso Porque Y hombre Llegó el esposo Bien asustado Y usted pues ya Lo bueno Imagínese Así es En verdad que sí Aquí hay mucha gente Que está diciendo Que una persona Que comenta Ahorita lo voy a leer Los comentarios Que dice Que tiene unas literas Más no tiene Cómo poderlas traer ¿Unas sí? Unas literas Que nos des domicilio Y todo Y mandamos por ellas Así es Pues ahorita Nos comunicamos con ella De hecho aquí Ahorita voy a leer Los comentarios Otras personas Que comentan Que cómo es que La gente lo tiene Que ayudar Que pues para eso Está el gobierno Ay oiga Mire Ahí ando buscando Unos tiriches Mire En gobierno En gobierno Ya no es el gobierno De antes Pues paternalista Que todo daban La verdad La verdad que Están muy golpeadas Las finanzas Si están golpeadas En las casas Que no estén golpeadas En el gobierno Entonces Pues ahí sí apoyan Pero no No resuelven todo Entonces tenemos Que entrarle también Los ciudadanos ¿Sabes qué? Pues ahí sí Como dice la señora Tengo unas literas Vayan por ellas Sale Y yo tengo Este Un refri Viejo ahí Que no se usa Pues ahorita Lo que sea Es bueno Hasta una persona Un electricista Que los quiera venir A ayudar Porque se quedaron Sin Sin No Y aparte Recordemos Que cualquier Cuestiones de gobierno Son trámites Eso lleva tiempo Definitivamente Simplemente Imagínense Las necesidades De ellas Aparte Tienen a una menor De siete años También viviendo Allá en la casa Y pues Como ahorita No se tienen Que dividir la familia Para poder resolver Este problema Así es Y bueno Pues tenemos Información ¿No? Sí Tenemos Más notas El día de hoy Oigan Pues fíjense Cómo la ven Déjenme Les voy Con la nota De las del día Cómo la ven Que el ex Y el metiche Amigo del ex Matan a un muchacho Oye Aquí fue la colonia Hidalgo Así es Aquí fue la colonia Hidalgo En un problema Pues ya sabes El que se va Deja a la mujer Luego lleva a otro Y pues la aprovecha Y el caso Es que nunca Terminan bien Y fíjense Un problema Entre el ex Y el nuevo Pues terminó Con la muerte De esta persona Desafortunadamente Trágico Muy muy trágico Fíjense que este Fue el hecho De que estaban Los dos sujetos Lo que viene siendo El dolido Y un amigo de él Pues como la ven Que encontraron A esta muchacha Con su nueva pareja Pues no estaba conforme Como lo comenta Juan Pues molesto Dolido Ya definitivamente Vamos a saber Qué problemas tenían Los muchachos Pues no van Los dos Muy gallos Y se le echan A golpes Al nuevo novio De esta muchacha Y pues el muchacho Se los puso pintos A los dos Salió bueno Para tirar trompos Pues y les pone Una tunda A los dos Y estos dolidos Y avergonzados Y humillados Se suben a sus carritos Hondas Y lo atropellan De todo compromiso Y lo matan Y lo matan A este muchacho Fíjense que esto Fueron lo que hicieron Fernando Francisco De 25 años de edad Y Carlos Francisco De 26 años de edad Que pues con su molestia Su coraje Y la humillación De haberlos golpeado Una sola persona Lamentablemente Pan Arremeten contra Este muchacho Y lamentablemente Lo matan Así es La verdad Que bárbaro Definitivamente Volvemos a lo mismo El coraje Y pues la velocidad De traer el carrito No pensaron Y pues así Están sus consecuencias Oigan como la ven Perro si come perro Como Como la ven Como perro si come perro Dice perro si come perro Entonces Como la ven Que un can llega A la casa de la colonia Esperanza Y como no tenía cerco Se metió a la cochera Donde estaba un cachorro Amarrado Propiedad de la dueña De la vivienda Y lo atacó Despedazándolo Si no Pero si come perro Yo si había escuchado Ese dicho Pues se supone Que perro no come perro Pero bueno Las cosas están tan mal ya Que hasta la población canina Se ha visto Afectada Por estas Este Esta vorágine De maldad Y de delitos Esta semana Que concluyó Tuvimos nueve Asesinatos en Mexicali Nueve O sea Que barbaridad Tuvimos cinco muertes Relacionadas Bueno Dicen que con el calor Dos si están seguras Las otras tres Están en duda Están en duda Y además Por muertes De accidentes De tránsito Hubo cinco Más Estamos hablando De que O sea Hubo cinco Y cinco Diecinueve Fueron Este Ay Dios Son Pues un total Que nueve Más Que dijimos Más cinco Diecinueve Diecinueve Muertes violentas Terribles Aquí En nuestra Frontera De Mexicali Oigan Y comentándoles Respecto a lo del calor Pues fíjense Que esto fue el caso De dos muchachos Que se extraviaron En San Felipe Los sanfelipenses Uno murió Fíjense Que esto Le pasó a dos jóvenes Se les quedó El carro varado Pues no No hay un motivo En sí Porque se les paró El carro Y estos muchachos En vez de esperar A que llegara la ayuda Decidieron caminar Porque ellos Estaban pensando Llegar ahí A la revisión Del chinero Cuando ellos Van caminando Uno de los jóvenes Decidió descansar Dijo mejor me descanso Y el otro no El otro decidió Caminar Para poder llegar Más rápido Por ayuda Pero pues lamentablemente Se perdió Fíjense que esto Le pasó a Rafael Patrón de 20 años Que fue el muchacho Que siguió el camino Y el joven De 16 años Se quedó Dormir Patrón Es el que se queda Y el de 16 años Es el que avanza Es el que avanza Así es Y Patrón Lo encuentran Hace cuenta Que ellos se pierden El lunes en la mañana El martes Por la tarde Logran localizar A este muchachito De 16 años Luego Él Reporta Que está su amigo perdido Y van a buscarlo Ya el miércoles Y lo encuentran El miércoles En la tarde El jueves En la mañana Pasó jueves Viernes Sábado Domingo Estamos al lunes Y apenas hoy Fueron por el cadáver Pero aquí Lo curioso Es el muchacho ¿Qué hizo Para llamar la atención De las autoridades? Ah De los de la comisión De los de la comisión Fíjense Qué curioso El muchacho Fue a esta zona Donde están Los mineros Y al momento Y al momento De ingresar ¿Qué hizo? Bajó los breaks De ese lugar Inmediatamente CFE Pues se dio cuenta Que había un problema A lo cual Las autoridades De las CFE Se abocaron al lugar Para ver Qué era lo que estaba pasando Y pues ya Entraron al muchacho Pero muy inteligente De su parte Pues sí Porque Se le estaba yendo La vida El instinto De supervivencia Sí Pues les dejó el break A los de la comisión Y quedaron en su Bueno ¿Qué pasó? Dijeron ¿Qué está pasando? Pero pues Afortunadamente Este muchacho Se encuentra bien Pero pues lamentablemente Falleció La otra muchacha Y yo El muchacho Perdón Y otro de los muertos Sin razón Les comento Es esta persona Que fíjense Que fue encontrada En la colonia Orizaba En una vivienda Pues definitivamente ¿Qué se pudiera decir? Pues un picadero Fíjense Que esta persona Falleció Él se refugiaba En este lugar Abandonado En la colonia Orizaba Donde Tendría días De haber fallecido Por su estado De putrefacción Que ya se encontraba El muchacho En el lugar El hallazgo Fue realizado En la mañana Del sábado Donde está La comercializadora Yurem Cuyos vecinos Reportaron El fuerte olor Hasta que uno Se animó Y dijo Bueno Va Voy a ir Voy a ir A checar Al momento De llegar Las autoridades Lo único Que se puede decir De esta persona Es que tiene De entre 40 A 45 años De edad Complexión Mediana Vestida Solamente Un pantalón Café Pues muy lamentable Falleció Esta persona Pero pues al parecer Todo es por golpe Del calor Podría ser Podría ser Así es Pero está bajo investigación Hay personas Que están con condición Cardiaca Diabética Hipertensa Que dicen No pues es que murió De esa enfermedad Pues sí Pero definitivamente El calor Es un acelerante Bastante fuerte Para estas personas Que pierden la vida En este tipo de situaciones Así es Oigan y otras De las cosas Hablando ya ahorita De lo del clima Como la ven Que suspende Con el pris La benavides Las benavides Del 43 Fíjese que Atendieron una denuncia Acerca de esta benavides Que se encuentra En la ciudad Guadalupe Victoria La comisión estatal De protección Contra riesgos sanitarios Coepris Como la ven Que hicieron Este reporte Que en esa farmacia No tenían refrigeración Sin contar Que los refrigeradores Tampoco les funcionaban Y aparte Pues no tenían luz A este lugar Se abocó Marco Aurelio Gámez Servin De la comisión estatal De Coepris Informó Que al momento De llegar Obviamente Hay medicamentos Que tienen que estar A cierta Temperatura Porque definitivamente Pues si no Pierden su calidad De medicamento Pues lo que fue Lo que pasó Pues lo Lo suspendieron Pero Al momento De darse cuenta De esta situación Dijo Gámez Vamos a empezar Una investigación A todas las farmacias Para ver si tienen Realmente La temperatura Adecuada Porque estamos hablando De que es un riesgo Para la salud Imagínense la gente Que llegó a ir a comprar Medicamento Así es Y pues muchas veces Se acelera el proceso De caducidad Y la medicina Pierde pues sus facultades Para las que fue Entonces pues hay que Tener cuidado Hay que tener cuidado Y ustedes también Digo ya que vayan A sus farmacias Pues dense cuenta Cómo están Las condiciones Oiga Choca trailer Y compacta Unas damas ¿Tienes datos? Sí ¿Cómo puede hacer Que está Donde la página A ver El calor aquí El calor Sí Estamos aquí Viendo Ah ok No se está viendo Entonces Está claro Bueno Sigamos pues Con la información Hubo un macheteado ¿Lo viste? ¿Dónde? Aquí en Mexicali Pero bueno Nosotros seguimos Aquí Vamos recorriendo Lo que es la Colonia Jardines del Lago Parte del Inconavis Bucapá Vamos a pasar Por Santa Mónica Y es que también Vamos a tener Una denuncia Relacionada Con los estacionamientos Que ocurren Que ocurren Aquí en nuestra ciudad Pues la gente Se ha adueñado Sobre todo En el boulevard Lázaro Cárdenas En el boulevard Lázaro Cárdenas Se está habiendo Muchos problemas Porque quitaron El estacionamiento Y los banquetas Ajá No o sea Y los que Pues donde se estacionaba Antes la gente Lo que ahora invadieron Son las banquetas Y pues es un problemón Así es que Vamos ahorita Precisamente A una zona Donde Están adueñados De la banqueta Son negocios Son comercios Digo Tienen manera De De arreglar las cosas Pero no Lo más fácil Es poder A los demás Ay perdón Ay jole Ay jole Sangre de Cristo Si recuerden No si De hecho Ahorita veníamos Ahorita Lo vamos a poner Para que ustedes Lo miren Pero la verdad Si es muy riesgoso Para que tomen Sus precauciones Ustedes caminan Por esa área Oigan pues Como la ve Que choco trailer Y compacta A dos damas Es tan grave Es tan grave Es una señora Y su hija Si de 30 años Y su hija De 16 Por ahí Por ahí Y las Las impacta Antonio de 34 años De edad Que iba al volante De un tractocamión Pues imagínese El tractocamión Chocando ese calito Pues de hecho Tuvieron que llegar Los bomberos Para poder Hacer uso De la maquinaria Para sacarlas Porque estaban En si presionadas Estas muchachas En este vehículo Llegaron Las autoridades Llegó una ambulancia Y las muchachas Se tuvieron que Estar trasladadas Al nosocomio Más cerca Que fue aquí En el hospital general Donde las muchachas Se encuentran graves Por las lesiones Así es Oigan en pleno día Como la ven Que el pleno día Del padre Este muchacho Se estrella En su moto Y muere Si fíjense Que este joven Motociclista Perdió el control De su Perdón De su moto Fue y se estrella Contra un poste Y salió Disparado Muy lamentable Pues él salió Salió en el momento Impulsado Y golpeó Con una pared Del otro lado Pues lamentablemente Falleció el muchacho Pero no fue en el momento Porque comentan Que el muchacho Estuvo pidiendo ayuda Al momento De hacer el impacto El muchacho Estuvo pidiendo ayuda Pero al momento De arribar Las autoridades Lamentablemente Pues este muchacho Ya había fallecido Estamos teniendo Un grave problema En Mexicali Con las ambulancias No hay ambulancias Y tardan mucho En llegar media hora 40 minutos Te imaginas Ya van varias veces Muertes Que nos toca saber No te digo Que ocurren por eso Pero si hubieran recibido Atención temprana Pues no estaríamos Contando el deceso De personas Si, si Ya bien lo habíamos comentado Y otro de los casos Como la ven Por el grado De temperatura Que estamos manejando Aquí en Mexicali Pues como la ven Que fallece Este muchacho En Valle Fértil 1929 En la ciudad De Mexicali Del fraccionamiento Delicias Fíjense que comenta Esto fue un llamado De una señora Que al salir De su casa Estaba un muchacho Y le pidió agua Esta señora Va Le acercan Un vaso de agua Y al darse cuenta Las condiciones Del muchacho Pues habló Al 900 O sea Al momento De llegar Las autoridades Desafortunadamente El muchacho Pues ya había fallecido Pero Tuvieron que los paramédicos De brigadas del sol Porque la ambulancia Los de la Cruz Roja Bien gracias No llegaron No pues es que No tienen dinero No tienen gasolina No tienen refacciones No tienen para sueldos Está canijo El asunto En la Cruz Roja Y de hecho La brigada del sol Es la que ahorita Ha estado saliendo La verdad Hacer este tipo De labores Pues se encontraron Con este muchacho Que lo único Que se puede decir De él Es que tiene Entre 25 y 30 años Tez morena Con flexión delgada Pelo castaño Y se desconocen Más datos De este muchacho De hecho De hecho Hoy salió Ya a dar a conocer El doctor El doctor César González Baca Miren aquí Donde está el problema Para determinar Que si La muerte fue Por golpe de calor De este pobre hombre Vean Este negocio Pues tiene Dejó muy poquito espacio Para la banqueta Prácticamente Se comió Todo el El espacio Y miren Aquí está Invadida la banqueta O sea Agarraron Está como este Este si dejó Sus espacios libres Que bueno Se reconoce Estos también Tienen sus espacios libres Pero vemos que de plano Ahorita les vamos a enseñar Uno que está De remate O sea Dice esto No puede ser Por ejemplo Los que tienen Sus espacios Ahí sus cajones Para los negocios Pues muy bien Bien Este por ejemplo Ya Los carros invaden El área peatonal Y que va a pasar Que va a pasar Como que las muchachas La muchacha La señora Joven señora Y su hija Que fueron atropelladas Y muertas Entonces Ah caray Estamos corriendo el riesgo Vean Vean Boulevard Lázaro Cárdenas Por el lado De Jardines del Lago No hay Espacios En las banquetas Para que camine Olvídalo De un invidente O alguien que tenga Problemas para desplazamiento Vean Este de plano Está trepado En la banqueta Y que le cuento De los negocios Que la invaden También O sea Les vale Este por ejemplo Vende carritos Que bueno Que se haga negocio Pero vean Está la banqueta Invadida Y ni por donde circular Y el que de plano Se pasó Se lo vamos a enseñar Ahorita No Esta área Siento que es la peor Miren Todos Donde está la banqueta Ahí va el señor Casi a bajarse Porque pues no No hay espacio Todo el mundo Reconocemos que hay Hay carencias Y el Este no hay Mucha comercio Pero pues de eso Que le cueste la vida A alguien Vean Esta parte Esta parte ya El exponer la vida De las personas Recordemos que pues Esta vía es rápida Por muy que tenga Por ejemplo No hay O sea No hay banqueta Y estos de aquí Y estos de aquí Las tortas Las refaccionarias O sea Pues hay que buscar Para sus Para sus clientes Pero los que se pasaron De lanza Fueron estos Los del Moscas Andring Que antes eran Los de resaca O no se que Vean Tienen espacios Mucho espacio Para estacionarse adentro Que crees que hicieron Habilitaron Acá fuera No solamente Habilitaron la banqueta Agarraron la banqueta Pero la rayaron O sea Está Sus espacios de estacionamiento Están marcados en la banqueta Les valió Vean 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 Están Están Los Están los cajones Marcados sobre la banqueta Eso Aquí en China Es una Es un abuso Y además Es una Es una Deberían de ser objeto De una infracción Digo Si la autoridad Quiere multar Y recuperar dinero Para la comuna Pues mire Aquí está Una muy buena oportunidad Hay que multar Estos desvergonzados De plano Se comieron la banqueta Y tienen espacio adentro Pero no Pues como No lo van a ocupar A veces lo tienen Para otras cosas No sé Pero bueno Vean 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 Farmacias La farmacia también Sin De similares También Se comieron Entendemos que Con la Con la Eh Como Cuando Cuando Este Reconfiguraron La circulación Del bulevar Lázaro Cárdenas Bueno Pues quitaron Las zonas De estacionamiento Para hacer una Vialidad Más ágil Pues si Qitaron el acotamiento De estacionamiento Pero Pues está provocando Esto Entonces Alguien tiene que Meter orden Porque aquí El bulevar El bulevar El bulevar Lázaro Cárdenas Es peligrosísimo Ya lo comentamos Una vez Cuando los del Seguro Social También allá En Lázaro Cárdenas Y Tecnológico De Mexicali Ahí también Estaban con la Invasión Inmediatamente Los del Seguro Social Tomaron cartas En el asunto Y Este Ordenaron Que se retiran A los carros Y que Dicen ¿Quiénes son? Pues son la gente Que llega A los usuarios Y que no quieren Batallar Y no quieren caminar Y pues se estacionan Arriba de la banqueta Tapando los espacios Te digo Pues si es una infracción Infraccionalos Y multalos Y vas a recuperar Lana para la comuna Porque si estamos mal Múltenos No hay más Pero bueno Sigamos con la información Sigamos con el resumen Oigan como la ven Permítame Permítame ¿Es que? Sí Pues ya Es mañana Es mañana Ya 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 tenemos nuestro boleto Si usted No ha ido por su boleto De la UABC Vaya por él Vaya por él Recuerde Es el último llamado Para adquirir su boleto Del 83 Sorteo Magno De la UABC ¿Cómo la ve? Ganarse 22 millones de pesos ¿A quién nos vendría mal? A mí no A mí no me vendría Nada mal Así que Oigan Recuerden Hoy es su último día Tienen la oportunidad Para ir Yo sé que ahorita Pues el calorcito Pero vayan allá A la universidad Allí se encuentran Las personas Vendiendo los boletos Que de hecho Me sorprendió Porque el día viernes Que estaban con lo de la vacuna Había mucha gente Comprando su boleto De la UABC ¿Ah sí? Sí, sí me tocó Que había mucha gente Comprando ahí ¿Pero en la vacunación? No, no, no Ya ve que se pone En el Se pone un stand Enfrente de la universidad La vacuna fue Por la parte De atrás De la vacuna Pero había mucha gente Comprando sus boletos No se les olvide Vayan, vayan En verdad Suerte Hay que tener suerte Y los que ya lo compraron Toda la suerte Del mundo Para que se saquen Esos 22 millones Vamos Que queden en Mexicali Ese no es el parquecito Del terror ¿Por qué? Es otra área Del parquecito No, la otra Es del otro lado Tienen más o menos cuidado Digo, se ve verde No le importan Sacatito Pero digo, lo tienen Con mantenimiento Pero ahí va Ahí va No se ve más Jardines del Lago ¿De qué lado ¿De qué lado Es este de acá? Estamos en la zona Santa Mónica Jardines del Lago No, es Santa Mónica Es como zona central De la ciudad Ah, ok Lo que pasa es que Les comento Ahorita que vi ese parquecito Porque ya no hay notas Del día Esas fueron las noticias Del día de hoy Tenían notas Te cuento que ayer Una persona Reportaron que se oían gemidos En la parte posterior De En la parte posterior Habrán de disculpar Pero aquí traemos Que el teléfono para acá Y el teléfono para allá En la parte posterior Del museo de la comida china Había una cerrajería Pero que ya no funciona Y que es un puertito de madera Ahí escuchaban Gemidos y llantos Los agentes fueron Y estaba cerrado por fuera Con candado Rompen el candado Abren ahí Y encuentran un hombre desnudo Macheteado Tenía como 10 o 12 machetazos En la espalda Los brazos Las manos Las piernas La cabeza O sea Estaba Masacrado el hombre Solo pudo decir Que era de Honduras Y que Este Cuatro sujetos Lo habían atacado Y lo habían dejado ahí Tenía enredada en el cuello Una camiseta negra Y estaba completamente desnudo El hombre fue llevado Al hospital general Desafortunadamente Ahí Perdió la vida Entonces ahorita Están buscando Estos sujetos Por el asesinato De esta persona Brutal Brutal Que ocurrió Aquí en Jicali Como le digo La semana que pasó Nueve asesinatos Que ocurrieron En nuestra ciudad Inclusive uno Que despertó Así como que el morbo Porque fue aterrador Es una persona Que era adorador De la santa muerte Y que Llegan Le dan un balazo En la cara En la cabeza En el ojo Y queda muerto Pero cuando cae Cae sobre una efigie De la santa muerte Que era su adoración Y bueno Pues queda macabramente Justo encima A un lado Queda muerto A un ladito De la efigie De la santa muerte Andamos en la colonia En reaccionamiento López Mateos Pegadito a jardines del lago En la zona sur De El bulevar Lázaro Cárdenas Y bueno Pues también Es una colonia Con muchos problemas Con muchos problemas Toda esta área De aquí Oigan y bueno Recordando aparte Del calorcito Cuídense las temperaturas Aquí todo el mundo Nos pone que nos cuidemos De las temperaturas Claro que sí Saludos 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 a todos Los que van aquí Conectándose Dice por bulevar Benito Juárez A la altura del barco Del bar Las Los campeones Hay un local De alarmas Que también Utilizan La banqueta Para estacionarse Tómenle fotos Y nos las manda Por favor Así es La denuncia Ciudadana Nos comentan Zaragoza Frente a la 30 El de los tacos Se adueñó De la calle Y de la banqueta Comenta Artur Artur Campos María de los ángeles Un saludo Vayan A pórticos Por la principal Está horrible Todos los carros En doble sentido Nos comenta María Flores Que tristeza Que tristeza Perder la vida Por no tener Ambulancias Estamos de mal En peor Nos comenta Olga Olga un saludo Romero Dice Eso pasa Por falta De respeto Y cultura De la gente Que tiene Esos vehículos De ahí Y nadie Hace nada Por quitarlos Sergio Rodríguez Comenta Que te sumen Del aire Pónganse a trabajar Dice Que te sumen Del aire Pónganse a trabajar Huesudos Huesudos Ajá Campeones Nos dijo Campeones Eso Muchas gracias Rafael Flores Saludos Y bendiciones Isaac Salazar Dame un saludo Roy Gallegos Dice Sol Dice Roy Gallegos Del bordo Libera Atrás de la Brigada Del Sol Y las tres Familias Comenta Francisco Leal Por allá Estuvimos Estuviendo Para Pues que también Lo que les puede Llevar Es bueno Están al fondo De las brigadas Se han visto Por las brigadas Del bordo Ahorita están tapados Pero les sacan La vueltas Por la gasolinera Y ahí En el bordo Rivera Se quedaron Tres casas Y hay gente Que está ocupando También El apoyo De la ciudadanía De la ciudadanía Francisco Leal Dice Lee los comentarios Ya lo estoy Leyendo Dice Isaac Salazar El gobierno Nomás nos Comenta Salud Así dice Dice Se hace menso Con el dinero El gobierno Se supone Que hay fondos Para eso Y más Nos comenta Sarita Peña La verdad Ayuda más Las personas Que el gobierno Efectivamente Hay que ayudar Hay que ayudarnos Y aparte Muy independiente De si ayuda El gobierno O no En verdad La ciudad Cachanilla Siempre ha sido Muy bien reconocida Porque nos apoyamos Mucho entre nosotros Siempre nos ayudamos Y pues hay que ayudar Hay que ayudar No, no, no No estén esperando Que si los va a ayudar El gobierno No, así nos podemos sentar Y créanme que se nos va a pasar El momento de poder ayudar A estas personas Si usted de todo corazón Quiere ayudarlas A esta familia De la señora Lorenza Como a las otras familias Que han pasado Adelante De eso Nadie nos obliga Nadie a ayudar Y pues que mejor Que podamos Tener ese corazón Para poder ayudar A las personas Dice Isaac Salazar Pues un saludo O sea que el gobierno O ya comentamos Ese Carmen Buenas tardes ¿Cómo están? Muy bien Pues con mucho calorcito La verdad Dice Martina Díos Tengo una litera Para regalar El detalle Es que no tengo como Nos podrías comentar Martina Díos Donde te ubicas O nos podrías mandar mensaje Por favor Para poder ver Cómo podemos hacer Para hacerles llegar A la familia Estas literas Buenas tardes Radio Patrulla Nos comenta Patricia Espinosa Muy buenas tardes Patricia Aquí mira A enseñarles Un poquito de Mexicali Normalicia Bustamantes Un saludo A los de Radio Patrulla Gracias por tenernos Al día Con las noticias Y con este calor Cuídense mucho Tomen mucha agua Gracias Claro que si No se crean Si estamos hidratados Porque pues si está Haciendo bastante calor En el carro No se siente tanto Pero la verdad Si si está calientito El poquito momento Que nos bajamos ahorita Yo creo que apenas Estamos recuperando La temperatura normal Se pudiera decir Pero igual Ustedes también Los que nos están viendo En sus locales En la calle En el carro Pues igual Un gran saludo Cuídense mucho De estas temperaturas Que en verdad Están muy fuertes Y cuídense mucho Con las banquetas Que estén invadidas No se baje a la calle Porque luego Le van a echar la culpa a usted Sí Así es Piénsela mucho María Moreno Hola buenas tardes Hola muy buenas tardes Bueno nos hicimos Alcanzar a pasar Por el parque Del amor de mi casa Es el parque del amor Ya les contaré Todas las historias Que existen No 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 Pero yo les recomiendo No vengan a noviar A este parque Por favor Es el parque A las desgracias Es que A todo el mundo Lo cachan en ese parque Virgen santa No así déjalo Ajá Mejor váyanse A otros parques A este parque Por favor no venga Parece que tienen cámaras Oigan Sebastián Hungría Buenas tardes Tadio Patrulla Muy buenas tardes Sebastián Ruth Vega También Muy buenas tardes Ella siempre también Se conecta aquí con nosotros Pues hasta aquí Hasta aquí nuestro deporte Bueno pues muchísimas gracias A todos los que se conectaron Los que nos vieron en la mañana En Radio Patrulla del Aire Muchas gracias Y gracias a usted Que nos hace el favor de su atención Nos esperamos mañana A las 3 de la tarde Aquí mismo En Radio Patrulla del Aire Saludos Cuídense mucho Que estén muy bien Tengan un excelente Fin de semana Digo Ay Ya quiero que sea fin de semana Ya quiero que sea fin de semana Chinguentes hombre Bueno gracias Castro Moldura Saludos Radio Patrulla Gracias Ya no me tengo Saludate En Hungría Buenas tardes Radio Patrulla Gracias Saludos Saludos a todos Y nos vemos mañana